Y ustedes a veces uno se pega a ese texto que dice, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Óyeme, pero es que usted cree que Dios puede ser infiel. Dios permanece fiel, ¿por qué? Dios permanece fiel, ¿dónde me vas a caer? Dios permanece fiel, ¿por qué? ¿Por qué Dios permanece fiel? Él es santo, pero también ¿por qué más Él permanece fiel? A ver, dígame. Porque Él en su naturaleza es fiel. Y dice que Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, Dios es fiel, Dios es fiel, pero Él sí dice que Él es fiel, ¿con quiénes? Con los fieles. Si Él es fiel con los fieles, quiere decir que Dios escucha a quiénes, a los fieles. Aunque el sol sale para buenos y malos, pero hay una diferencia entre los infieles y los fieles. Los infieles no estarán con Él, las promesas son para los fieles. Y nosotros como fieles sí estaremos con Él. Amén, amén, amén. Sí. Así es, amén. Mire, hermano, la Biblia dice que el que es malo, es malo. Sí, el Salmo dice, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Amén, amén. Así es, hermano, usted mate y coma del muerto, Dios permanecerá siendo fiel. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Él es fiel. En su naturaleza. Amén. Amén. Aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Amén. Ese texto muchas veces lo usamos. Sí. Pero lo usamos tan mal que no calmamos la conciencia. Lo que estamos diciendo, aunque yo siga siendo infiel, tú permaneces fiel. Pero Señor, yo estoy sin bendición. Qué bueno es que usted pueda decir hoy, sé y estoy seguro de que Él me está escuchando, de que sus ojos están viendo lo que hago, porque Él conoce mi fidelidad. Amén, amén. Porque en eso consiste nuestra integridad. El hombre íntegro es un hombre fiel en todo. Y qué bendición que nosotros podamos, hermanos, amar la fidelidad de Dios en todas las áreas. Una iglesia que está empezando. Una iglesia que está comenzando. Dios la prospera. Nosotros estábamos en Granada y comenzamos con un hermano. Y Dios nos dio la oportunidad de bautizar 17 personas. Que ahora nos dio la pisada. Cuando nos dio la iglesia. Nos reuníamos 29. Y yo lo digo en forma de testimonio. El mejor piso del cual he vivido, lo viví viviendo en Granada. Amén. Un acto. Cien metros de terraza. Piscina. De todo. Y Dios proveía siempre para nosotros. En el invierno, nos encerrábamos en la quesa del David, mi hijo mayor. Y dormíamos ahí los tres. Porque era pequeñita. Y colocábamos una sola calificación. Y entonces calentaba todo porque no quería calentar todo. Porque tenía dos habitaciones, pero tenía un cuarto que era más grande. El de Maldemar es más grande que ese. Era hermoso. Y a los hermanos les gustaba ir allá a hacer barbacoa. Claro. Y la pasábamos genial. Y mucha gente pensaría, ese pastor gana mucho dinero. No, es que yo dependo de Dios. Usted y yo dependemos de Dios. No tengamos nosotros temor. Yo le he dicho a los hermanos. Hermanos, dejen ustedes estar andando en coche viejo. Usted hace las cosas buenas porque nosotros tenemos un Dios fiel. Amén. Nosotros tenemos un padre hermoso, rico. Pero ¿sabe por qué nos acostumbramos a vivir así, arruinados? Porque somos infieles. Amén. Pero cuando usted es fiel, la fidelidad de Dios lo acompaña donde usted vaya. Amén. Donde usted esté, la fidelidad de Dios lo va a acompañar. Amén. Porque es que la bendición de Dios, usted tiene que aprender que la bendición de Dios no está en un lugar. La bendición de Dios va contigo donde usted vaya. Porque usted es una mujer fiel, un hombre fiel, un joven fiel. Amén. Pero si andamos en manos mal. Amén. Pero gracias a Dios. Porque sus ojos están puestos. Amén, amén. Amén, amén. ¿Cuántos queremos aprender a ser fieles? Amén. Amén. Aún en el área que más nos cuesta. Pero sea usted fiel. Sí, amén. Que llegó su salario. Presupuesto de su ofrenda. ¿Qué es? No cuente conmigo. Esto voy a dar de frente. Y mira. Propóngase en su corazón hacerlo. Amén. Apártelo para el Señor. Y si usted quiere ver la bendición de Dios, la va a ver. Sí, amén. Sí. Ay, Señor, dame un trabajo cuando haya un hermano en ese infierno. No me gane la lotería, ya pasó. Le compro un lugar. Le compro un hermano, un pastor amigo, me dijo, vea. Llegó un hombre y me dijo, vea, pastor, voy a vender unos pisos que tengo aquí. Y le voy a traer su diezmo. Y voy a ayudarlo, pastor. Vendió los pisos y se fue. Y yo le voy a traer su dios. Y yo le voy a traer su dios. No voy a traer su dios. No voy a traer su dios. Se fue por allá para Tenerife. Y por allá murió. Ah, hermano. Nosotros no. Nosotros nos despojamos de todo. Amén. Porque esto que tengo puesto, Él me lo dio. Así es. ¿Sí? Yo me pongo, me pongo, me pongo a veces a veces, hace cuantos años de comprar un par de zapatos. ¿Tú? Yo le digo, Señor, tú me lo regalas. Soy 43, 44, y tú me lo crees. No, 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 ¿verdad? ¿Sí o no? Hermano. Es que, es que eso es así. Ustedes no se preocupen. Dios vea nuestros niños a veces. Pero es que a los niños les regalan ropa. Que no nos pasa nada, hermano. Si Dios nos los bendice a los hijos. Que bendición. Dios habla. Dios habla. Dios habla. Mire, allá en Sevilla. A mi esposa la vestía una hermana. Y solamente el corte inglés. El corte inglés. Amén. Yo no tenía, pero ella mantenía vestida como si yo tuviera plata. Sí, amén. Amén. Es que ese es el Dios que nosotros... Amén. Y a mí me vestía una simpatizante que gracias a ella ya se bautizó. Lo mío de Dios. Ella me regalaba tráneas. Me regalaba camisas. Camisas nuevas. Pastor, venga, ponga a hacer esto, Pastor. Me llevaba seis, siete, ocho caminos que yo a veces me regalaba. Hermanos. Ser fiel a Dios. Es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Si el mundo entendiera que la crisis, lo que sucede en el mundo es a consecuencia de la infidelidad de Dios. La gente se volvería fiel a Dios. Y habría dinero y no habría pocos en el mundo. Seguro que no. Porque habría para todo el mundo. Pero como... Ignoramos sus promesas. Qué bueno que usted hoy y yo le podamos decir al Señor, Señor. Señor, yo quiero ser de Dios. Amén. Porque quiero un día estar contigo. Amén. Para que se cumpla este salvo que es hermoso. Que tus ojos están puestos sobre mí. Que estoy en el trabajo y sé que tus ojos están mirándome. Amén. Que voy en el coche y sé que tus ojos me están guiando. Que me están guardando. Porque tú estás guardando mi camino, mi salida, mi entrada. Amén. Esto es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Yo les enseño esto en el nombre del Señor. Porque quiero que ustedes sean los... Amén. Amén. Porque quiero que ustedes sean bendecidos. Y porque quiero que la iglesia en Algana también haya un crecimiento. Amén. Espiritual. Amén. Amén. Económico. Amén. Que usted aprenda, hermanos, las misiones. Ah, qué bendición por las misiones. Qué bonito dar para las misiones. Hermanos, ¿qué ofrenda? Ofrendemos con alegría. No diga, hermanos, yo echo un euro de ofrenda y guardo cuatro para mis empanadas. Vea, yo le aconsejo. Eche cuatro de ofrenda y comase una empanada. Es el mayor bendición, hermanos. Sí, es mayor bendición. Pero nosotros, vea, dejamos de ir a la iglesia y nos vamos para el burger. Nos vamos por allá para el manzón. Nos vamos para el café. Y usted con dos euros no comerá en el café. Ni en el burger. Y van con las misiones, son 20, 25, son 30. Yo le digo que no haya, no haya que rico en Bordalucho. Pero, hermanos, pero, el dar para el Señor es una mayor bendición. Amén. Si usted quiere ser bendecido, dé para el Señor. Un hombre, mi padre nos contaba un hombre. Él ya murió. Cuando comenzó el Evangelio en el Caquetá, en Colombia. Por allá en la zona, en la zona más, sí, zona amazónica. A veces son más o menos todo eso lo que es el Caquetá. Todo eso es selva. Y este hombre era, le gustaba el Evangelio. Pero el Evangelio era el Evangelio. Y él se hizo millonario, pero millonario, millonario de esos, de esos ricos que la gente no conoce. Y él no sabía ni cuántas cabezas de ganado tenía. Tenía mucho ganado. Mucha riqueza. Y la gente le preguntaba, usted, ¿cómo hizo para ser tan rico? Y él les decía, yo aprendí a vivir de la bendición de Dios. Amén. Hermanos, si eso lo hace, yo estaba escuchando el hombre de aquí, de España, más rico que es el hombre de San Juan. Y a veces la gente critica el diezmo. Pero los millonarios pierden. Este hombre de San Juan, el año pasado, sacó tres mil millones de euros. Que equivalían al diez por ciento de todas sus ganancias. Y los llevó a una buena energía en África. ¿Por qué las tienen ellos? Porque ellos están permitiendo. A vivir. Que hay un Dios que probó. Amén. Amén. Algunos dirán, pero es que son ateos. No, ellos no son ateos. Ellos saben de la bendición. Ahora usted y yo no seamos así, amarrados. Miserables. A veces somos con las cosas que Dios nos da. Usted va a dar una ofrenda y usted es un billetito de veinte y seis poder. Por una época, la monedita. Esta es la que necesitaba. Amén. Sí. Hermano, Dios, ustedes creen. Yo les pregunto. ¿Dios necesita de su dinero? No. No. Dios no necesita ni de nuestro dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios quiere que le demostremos a él que verdaderamente somos fieles y que lo amamos. Que no estamos arraigados al dinero, no, que lo amamos a él. Porque él es nuestro Dios y de él dependemos. Amén. Y Dios nos va a bendecir. A ver, cuando dicen que Dios nos va a bendecir. Amén. Díganos, Dios me va a bendecir. No me va a bendecir. Y si no ha hecho las cosas bien, hoy le va a decir, Señor, perdona. Perdóname. Sí, perdóname por ser tan tajano. Sí. Y yo voy a comenzar ahora. Y yo lo invito para que usted vea. Amén. Amén. Sí, vea. En Sevilla y en Andalucía era una de las ciudades donde más desespero había. Comenzamos a hablar acerca de autonomía. Comenzamos a hablar acerca de experiencias. Comenzamos a hablar de todo lo que tiene que ver. El plan económico de Dios para bendecirnos. Y cuando nos vinimos de allí, no habían desempleados. Todo el mundo tenía trabajo. Llegamos a Vic. Y en Vic teníamos un poco, ¿no? De hermanos viviendo del paro. No, hermano, es que yo cobro el paro. No, hermano, es que yo cobro el paro, hermano, no hay trabajo. No, hermano, sí, pero es que yo quiero vivir del paro. Nos acostumbramos a vivir del Estado. Y resulta que eso se llama sangre. Los hijos viven del trabajo de otros. Porque si alguien cobre el paro es porque hay unos trabajadores que aportamos para la seguridad social y pagamos algo para que les vayan a otros. Y ellos son contentos de engordando. Y resulta que eso es pecado. Amén. Y le enseñaba a la iglesia y todos comenzaban a trabajar. Y trabajaban que hasta la hermana de Ángeles estuvo trabajando. Sí. Sí. La hermana de Ángeles siempre ha trabajado, pero allí, de seguridad social, no le ha levantado de alta. Allí sí le dieron de alta. Y comenzó a trabajar. Hermanos, es que nosotros mismos, teniendo un Dios tan grande, a veces no sabemos aprovechar las bendiciones que tenemos de parte de nosotros. Amén, amén. Porque tenemos una mente tan corta que no podemos visualizar lo que Dios quiere darnos. Y por eso el Señor dice, si eres bien en lo poco, puede hacer bien en lo mucho. Amén. Amén. El que no diga es más que una nómina de 900. Que el Señor te va llevando a lo mucho. Amén. Amén. Verán, mamá, porque me voy a decir. Vamos a hablar. Amén. Amén. ¿Cuántos queremos sentir? Amén. ¿Cuántos nos comprometemos a sentir? Dios es un hermano. Sí, señor. Ayúdame. Antes de. Gracias. 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 Gracias.